Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? La iglesia es obra de Cristo, ¿a ver? Por medio de la obra de Cristo, ¿cuál es la obra de Cristo? La cruz, para la gloria de Cristo y de Dios Padre, ¿cierto? Amén, amén. Cristo llama y pone pastores para que gobiernen su iglesia junto a servidores. ¿Cómo se llaman los servidores? Pastores, diáconos, diáconos, significa servidores. Cristo llama y pone maestros, evangelistas en su iglesia y en el Espíritu Santo, ponedores en cada creyente. Y todo ello es para crecer en el conocimiento y amor de Cristo, para ser santos y saborear por ahora, como lo adelantado, que es en las arras, las inmensas bendiciones que nos sostienen en la gloriosa presencia de Cristo en la desmierda. Dios en Cristo nos capacita para vivir ahora y mañana, pensando en la vida de Cristo, en el servicio, conocimiento y amor de Cristo, que nos da el entendimiento de lo que nos ha sido regalado en Cristo, y entre ellos nos da el conocimiento del don, que el Espíritu Santo apoya a cada uno para edificar y bendecir a los hermanos y dar gloria a Cristo. Entonces, conocer y entender y practicar el don que nos ha sido dado, es parte de la vida cristiana, es un mandato y es un privilegio y bendición para el nacido. Entonces, el don no es algo creativo, el don ha sido dado a cada persona que ha puesto tu fe en Cristo y se congrega para alabar a Dios junto a todos los santos. Pero tenemos el gran problema que, y es un promedio desgraciadamente muy alto, de que los hermanos no conocen su don, pero tampoco lo vengan. Contra el que no se, ya están como en iglesia, que más quieren practicar nosotros, el Señor, el Señor, el Señor. Yo te puse un don, yo quiero que tu glorifiques, que tu me glorifiques de esta noche. Ese es el gran tema. Entonces, tenemos que tomar conciencia y entendimiento sobre las cosas, la cuestión del don. Y vamos a ver, ¿cómo conocer el don? El secreto, jamás revelado, no, está en la Biblia. Es muy sencillo y muy obvio, por eso no lo vemos. Vamos a Romano 12. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro gusto racional. Vamos a ver, Padre bueno, Padre eterno, por la bendición sobre este pasaje de la Escritura de la vida cristiana, santo. Por la bendición, la guía del Espíritu Santo, 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 santo. Vierta, Señor, con aquello que está en cada uno de nosotros, para que lo que dé tu nombre de Dios. Le agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Dice, así que, hermanos, esta es una conclusión. ¿Concusión de qué? De los once capítulos anteriores. No se los voy a recitar todos, pero... ¿De qué he hablado en los once capítulos anteriores en Romanos? Estamos en Romanos 8. ¿De qué habla? Del Evangelio. La salvación por fe, no por obra. La obra del Espíritu Santo. Las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Somos inmersos en la muerte y la resolución de Cristo. Entonces, este es el capítulo 13. Así que, hermanos, por lo tanto... ¿Qué más dice? Por lo tanto, os ruego por la misericordia de Dios. Esas son las misericordias de Dios. Todo el Evangelio que ha sido explicado profundamente en los once capítulos de la Carta a la Iglesia de Romanos. En consecuencia, hermanos, os ruego, clamo, imploro. Nos está dando un mandato, fíjense. Ruego, ruego. Un ruego es como así, como que diciendo, hermanos, por favor. Pónganse las pelas. Eso es lo que está diciendo la Carta. Entonces, entiendan, imploro a ustedes por la misericordia de Dios, en nombre de la misericordia de Dios, de todo lo que se ha publicado, de todo lo que somos en Cristo. Todas las misericordias, bendiciones, beneficios que Dios da por la salvación en Cristo, por la sola fe, perdonados, salvados de la condenación eterna, reconciliados con Dios, adoptados como hijos de Dios. Entonces, promesa segura de vida eterna, con el poder del Espíritu Santo, que por la fe en Cristo vive en el creyente, en cual forma el carácter de Cristo en cada uno, y las dones a cada uno para la glorificación de Cristo y la edificación de la Iglesia. Por todas esas misericordias, ¿por qué son misericordias? ¿Las merecíamos? Son misericordias, son bondades que regalas, gracias a mis regalos, por sus gracias. Entonces, más en todas esas misericordias, dice, el apóstol ruega, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, heredable a Dios, que en nuestro culto, razonan. ¿Qué significa presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Romanos 8.13, ahí mismo estamos en Romanos 8.13. ¿Qué alguien puede leer? Amén. Ya. Porque si vivir conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu, hacéis morir la sobra de la carne, viviréis. Eso es. Consagro mi cuerpo al Señor y hago morir. Las obras. Estoy luchando contra el pecado. Cada día, por el poder del Espíritu Santo, para consagrar, ¿qué cosa? Mi cuerpo. No está hablando de la mente, no está hablando del Espíritu. Mi cuerpo al Señor. Ese es un sacrificio vivo. No es un sacrificio muerto. Es un sacrificio vivo en el punto de vista humano. Por ejemplo, en Mateo 16.24, que lo leo yo, cuando dice el Señor a sus discípulos, dice, 24.25, dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, y tome su cruz, y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que viera su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué está hablando? Está hablando de negarse a sí mismo, ¿de qué cosa? De los apetitos. De los hábitos carnales que tenemos, que los consideramos buenos y normales. Entonces, me niego a sí mismo por una hora, hacer la voluntad del Señor. Hoy día varios se negaron a sí mismo. Cuando dijeron, yo no quería venir, pero vine, en la voluntad del Señor que nos congregamos, luchó contra sus carnes, eso es negarse. Porque si no me niego, digo, ah, no, porque el Señor sabe, me quedo aquí arranadito, calentito, nada, etc. ¿Cierto? Entonces, eso es, no negarse. Eso es hacer lo que la persona quiere, y no hacer la voluntad de Dios. ¿Se fijan? En la vida cotidiana, hay muchos. Para que los vayan a reconocer. Entonces, ¿qué significa presentar el cuerpo como sacrificio? Eso. Porque, como dice Pedro, nosotros somos, nuestros dueños, el Señor, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Entonces, ya no podemos vivir como nos da la gana, según lo que me dicta la carne. No. Yo me niego a seguir. Hago morir en el pecado. Todos los días. ¿Para qué? Para que mi cuerpo sea el crimen. Es una lucha de toda la vida del cristiano. Y comienza cuando usted aceptó a Cristo como su único Señor salvador. Entonces, eso significa sacrificio a Dios. Hacer la voluntad de Dios, revelar en la Escritura, y no los deseos propios, por sobre los mandatos de Cristo. Y esto es santo y agrada a Dios, que es nuestro culto racional. Fíjese. Nos dice que es algo místico. No es que es algo que sale espontáneamente. No, racional. Es lógico. Tenemos que entenderlo para poder aplicarlo. Es una decisión lógica racional. Yo no voy a hacer eso. Voy a hacer esto otro. Aunque la carne me está tosiendo. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Entonces, por eso habla de lógico. Racional. Culto. ¿Qué significa? Obediencia, adoración, avance, sometimiento. Entonces, tengo un sometimiento racional. Es lógico del cuerpo al mandato o al mandato del Señor. Ese es nuestro culto permanente. Por eso dice que la adoración es obediencia. No es solo un momento. Es una vida de adoración permanente. Eso significa obediencia. Después. De acuerdo a todas las misericordias de Dios en el creyente. Actuar de acuerdo a todo lo que entendemos que el Señor nos ha dado. Y regalado. En medio de Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Versículo 2. Nos vamos a Romanos 12, 2. Que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué significa no conformarse? No adquirir la forma externa del mundo. En este tiempo. De los valores del mundo. ¿Cuál es la forma externa? Es que yo adquiero la forma externa del mundo. Porque la tengo. Pero aún siendo cristiano, sigo viviendo según los valores del mundo. ¿Los valores del mundo cuáles son? Dejo ahí. Pasando bien. Yo primero. Yo segundo. Yo tercero. Yo cuarto. Yo quito. Yo décimo mi sombra. Y después Dios. Ese es el mundo. Entonces, cuando nuestra mente se conforma al mundo, hay que dudarse de que sea algo muy inmaduro. Pero la cosa es, dice, el llamado. Que vuestra mente no sea conformada a los valores del mundo. Si no, transformados. La palabra transformado es metamorfosis. ¿Qué animalito tiene metamorfosis? Que de gusano se transforma en una mariposa. Mariposa. Es un proceso interno. Por ejemplo, con esa misma palabra aparece Mateo 17.2. Que hay en cuesta reino. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa es la transformación, la transformación de Jesucristo en el monte. Que la vieron tres discípulos, ¿cierto? La palabra en griego es metamorfosis. Porque la metamorfosis es un proceso que viene de la época afuera. No es producto del sol o de la luna que se reflejó en Cristo, no. Es lo mismo el proceso de cambio interno. ¿Viene por qué? Porque el Espíritu Santo muere de nosotros, ¿cierto? Se viene una metamorfosis lo que está diciendo. ¿Cómo? Por medio de renovar nuestro entendimiento. ¿Qué significa? Renovar nuestra mentalidad. Renovar los valores. Nosotros tenemos así valores mentales. Muy arraigados. Que nos parecen naturales. ¿Y cómo renovamos este entendimiento? Con la palabra. Cuando yo adquiero la palabra, asimiro la palabra. Medito la palabra, adquiero el punto de vista, por decirlo de alguna manera, de Dios. La mente de Dios. Estoy formando la mente de Dios con medio de la palabra. Por ejemplo, Salmo 119, 97 al cielo. Salmo 119, 97 al cielo. Salmo 119, Antiguo Testamento. Salmo 119, 58, 97 al cielo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el efecto que dice ahí? ¿Por qué me ha hecho más sabio, más entendido, más que otro? ¿Por qué? Porque he guardado, he meditado y he obedecido sus mandamientos, tu palabra. Eso me da un nuevo punto de vista. Eso me da una renovación de mis entendimientos. Para que comprobéis, cuando yo estoy entrando en la palabra, estoy entendiendo las cosas de Dios, yo puedo entender y conocer qué cosas, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Siempre vamos a encontrar que la voluntad de Dios, para nuestra vida, es agradable y perfecta. Nunca va a ser una voluntad destructiva. La gente increíble, ya no va a ser calumbre, fumen, lo fuman, lo tonto, no se drogan, no se vean. Cena. Porque esas cosas le dan cosas y son los valores del mundo. Claro, no nos prohíbe eso, pero nos cambia en modo que podamos amarlo a él y amar aquí, odiar o hacer aquellas cosas que ofenden su santidad a nosotros. Que ofenden su razón, que ofenden su razón, que ofenden su razón, que devalúan el valor de Cristo. Entonces, el cambio de nuestro entendimiento es fundamental, como la consagración de nuestro cuerpo. Entonces, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos dos puntos aquí. La lucha, perdón, la vida cristiana es lucha contra nuestro pecado. En el cuerpo, sometiéndonos al Espíritu Santo y haciendo nuevo nuestra mente cada día. Y eso nos da el conocimiento de Dios, y el conocimiento de su voluntad de Dios, y el conocimiento de lo que es Dios, de lo que nos ha dado Dios, de su gracia, y entre las cuales conocemos qué cosas. Entonces, ese es el término. Si no estamos viviendo la vida cristiana, es muy difícil que conozcamos la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay una muralla que se llama carne. Pecado. Entonces, a veces uno, yo escuchaba a los hermanos que dicen, que el Señor me diga, que ¿dónde tengo la voluntad? ¿Con qué corazón se lo está diciendo? Con el corazón de decir, si no me gusta, bueno, esperaremos. ¿Y para qué te lo va a decir entonces, el Señor? Si el pide obediencia. Si la obediencia es la que no hace de ser. El círculo 3. Entonces tenemos dos puntos. Vamos al círculo 3. Digo, pues, por la gracia que me he dado a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De qué está hablando aquí? De humildad. Humildad. De acuerdo, dice, por la gracia que le he dado. ¿Y aquí está hablando de qué? De acuerdo a la gracia, a los regalos que nos han sido dados, porque todo nos ha sido dado y nada hemos merecido ni ganado. Estábamos muertos en delitos y envejados. Y cuando entendemos que todo nos ha sido regalado, incluso la fe para llegar a Cristo nos ha sido regalada, cuando entendemos eso, tenemos un comportamiento humano. Que no le hemos ganado nadie. Entonces, la medida de la fe, medida del conocimiento de Dios, no solo de creencia. Pero la medida del conocimiento de Dios que usted tiene, compórtese con cordura. ¿Qué significa eso? Significa con, no me tengo aquí, con precaución, con sabiduría, con medida, con mesura, como dice. Entendiendo quiénes son los hermanos y entendiendo quién soy yo. Yo no soy mejor que los hermanos, aunque sea pastor. Porque respecto a Dios, yo estoy en la misma posición que cualquiera de los hermanos. Más todavía, a mí se me exige más porque se me ha puesto en el doctor. Pero eso no me hace mejor. ¿Entienden? ¿Hay mayor exigencia? ¿El Señor ha dado conocimiento? Sí. Pero eso no me hace mejor. Desde el punto de vista de la, de la, de la, de frente a Dios. No me hace mejor. A nadie le hace mejor. Me había explicado a un hermano, y lo dije acá. Ustedes ven esos predicadores, en el bíblico ahí, que hay mucha gente. Ellos también están peleando, y a los ojos de Dios, también son hijos y son ovejas. El mismo Pablo, en filetense, dice, no es que lo haya alcanzado, pero me abargo para alcanzar aquello de lo cual fui llamado. Se estaba peleando él. Él no se consideraba mejor que los hermanos. Entonces, en ese sentido, no creerse más que los demás. Porque a ustedes, como a mí, como al bacato, a cualquier predicador así, pintado de cualquier denominación, todo les ha sido dado por misericordia. Todo. El don que tiene él, todo le ha sido dado por misericordia. Cuando creemos que Dios nos debe algo. Ah, yo por eso fui elegido, porque tengo a esto. Ahí nos creemos un poquito mejor que los hermanos, y pensamos que algo merecíamos. Eso es blasfemia delante de Dios. Algunos, algunos no lo dicen, pero uno los ve como si fueran los campeones. Todos. Y eso debería recordarnos, siempre, como decimos otras veces, recordar de dónde nos sacó el Señor a cada uno. Porque no nos sacó de una cura de oro, de una cura cristiana. No es intenso. ¿De dónde nos sacó? ¿Del fango del pecado? ¿O no? Cada uno de nosotros, todos, para Dios, todos tenemos tejado de Dios. Y a veces el Señor tiene que recordarnos eso. Cuando andamos muy soberbios, muy, que nos queremos la gran cosa, el gran espíritu, nos vemos. Tú eres de donde te sacó. ¿Qué lo quiere? Y se nos olvida eso. Y eso es lo que dice. Si usted va a hacer esto, ejerza la humildad, no creyéndose más que los demás. Porque la ciudad, usted no lo ha ganado. Y es para la gloria de Dios. Y bendecir a los hermanos. Entonces, prudentes, cuerdos, ese es el sentido. Versículos 4 y 5, que en Romano, dice. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, sino nosotros. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros en los unos de los otros. ¿Cuál es el tema de que estos dos versículos la hay en dependencia? Pone la analogía del cuerpo. El cuerpo humano tiene muchos miembros. Pero no todos tienen la misma función, ¿cierto? El ojo no puede caminar. El pie no puede ver. La oreja no puede comer. Entonces, cada uno tiene su función para la armonía del cuerpo. Esa es la analogía que hace el apóstol y en el versículo. El cuerpo es Cristo. Y cada uno de los miembros somos, ¿qué somos? Nosotros. Nosotros. Somos los miembros del cuerpo. Parte del cuerpo. Y cada uno tiene una función. Cada uno tiene un rol. Cada uno tiene un don. En armonía. Porque es el libro. ¿Son todos pastores? No. ¿Todos los neleños? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Todos tienen don de organización? No. ¿Todos tienen? No. Ni uno tiene todos los dones. Ni toda la iglesia puede tener un solo don. Por eso habla del cuerpo y de la armonía del cuerpo. En donde cada uno practica su don y practicando, hay armonía. Hay gloria para Dios. Porque cada uno está necesitado de que se le enseñe palabra. Cada uno está necesitado de misericordia. Cada uno está necesitado de oraciones de los hermanos. Cada uno está necesitado de que alguien ayude a organizar muchas cosas de la iglesia. Se fija. Los dones son con eso. No es una, digamos que, organizativamente, una cuestión secundaria. Es una cuestión espiritual. Cuando la iglesia empuja dos, tres, cuatro, o sea, el 0,1% de los hermanos, es como estar empujando un auto viejo que tiene puesto el freno. Usted lo empujaría. Ni loco. ¿Cierto? Pero así la iglesia exige que funcione todo. Bueno, si funcione todo, bien, pongamos tus dones. Busque su don. ¿Cómo lo busca? Consagrándose al Señor. Segundo. No ando subiendo la palabra. Tercero. Considerando todo lo que le ha sido dado por el Señor. Porque le ha sido dado. Todo el mundo se ha sido dado. Ese tiene un comportamiento humilde. Y debemos que dar servicio al Señor. ¿Cierto? De manera y de modo que, sabiendo y viviendo según Dios, y teniendo y sabiendo diferentes dones, por la gracia de Dios, úsenlos y partíquenlos. Eso está en el sexto. Mire lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese y conforme a la medida de la fe. Cuando habla de la medida de la fe, está hablando de medida de conocimiento doctrinal, conocimiento, experiencia, relación con Dios. Entonces, úsela. Y ese es el gran llamado. Si usted no está viviendo la vida cristiana, es difícil. O la está viviendo así como intermitente. Como un alcohólico intermitente. Que dura dos meses, dos, tres meses tomando. La vida cristiana es intermitente. Entonces, no hay crecimiento, hermano. Entonces, no es que yo quiero conocer la voluntad del Señor, y cuál es mi don, pero póngase las pilas. Comienza a vivir como el Señor tiene que vivir. Y cuando usted está conociendo al Señor por su palabra, por su sagrado, ¿qué dice el ayuno? Comprobará cuál es la voluntad. Cuando usted conoce la voluntad, el Espíritu Santo lo dice, este es tu. Vaya. ¿Usted lo va a comprobar en qué? Que cuando lo practica, los hermanos se hacen con la gracia. Se lo van a decir. Me bendijo. Me bendijo su visita. Me bendijo su palabra. Me bendijo esto que hizo. Entonces, ese es el reconocimiento. Porque el Espíritu Santo se mueve así. La Iglesia va a estar reconocente. Esa persona que va a decir. Pero esto es para cada uno. Cada uno de nosotros tiene un don. ¿O no? Hay cristianos aquí. ¿No puede ser que hay cristianos? Y a 30 años dicen que no, que no tiene ningún don. No, que yo aquí no más. Aquí no me lo consigo. No, no. Eso es no entender qué es lo que es la gracia de Dios. Porque todo lo que nos ha sido dado para la gloria de Dios no va a estar en ningún consejo. O a ranado ahí sin miedo cuando me da la mano. No, no. Este es un don que se tiene que practicar para la gloria de Dios y bendecir a la Iglesia. La Iglesia crece y se forma a través de esta práctica de usar los dones de cada uno. Fíjense que yo leí un artículo hace años atrás que hablaba de la Iglesia de John MacArthur cuando John MacArthur venía ya, no sé, dos o tres años en la Iglesia de Dios Jóven. Estamos hablando de los años 70. Y esta Iglesia tuvo una serie de conflictos incluso una acusación en los tribunales. Una persona que se suicidó entonces los paquetes o sea, la acusación de la Iglesia del pastor que se había suicidado por la acusación de la Iglesia. Una persona que sufría depresión. La historia ¿cuál es? Que esto motivó un periodista porque está en Los Ángeles en California o en Los Ángeles ¿no sabes dónde está? ¿En Los Ángeles está en Los Ángeles? Bueno, la cosa es que era una Iglesia de casi mil personas un poco más. Entonces, fue un periodista que hizo una investigación en los tribunales. Entonces, él estuvo asistiendo a los cultos y entrevistó varios líderes, pastores incluso el mismo de los baratos. Y después él escribió un artículo de él. Era como 1300 de sus maestros. Entonces, el periodista en una de sus escrituras en una parte de la Iglesia de los 1300 servicios porque cada uno él había notado en el tiempo que había ido a la Iglesia que toda la gente no estaba sirviendo nada. Visitando, enseñando, cuidando a otros. No hay nadie que había visto que había asistado en el domingo. Si está asistado en el domingo está sirviendo en todo el tiempo. y si quiere un secreto para crecer así bíblicamente ese es el secreto que cada uno haga y que el Señor le dice que tiene que hacer. Ese es el secreto. No hay otro, no hay oraciones místicas, Es hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Nada más. Entonces, descubrir el don que el Espíritu Santo da al creyente en Cristo para la gloria de Cristo y la educación de los hermanos es parte de la vida cristiana y la vida cristiana es luchar contra el pecado, negar los deseos pecaminosos del poder del Espíritu Santo, crecer en el entendimiento de Dios por medio de su palabra, siendo humilde, entendiendo que todo nos ha sido dado sin merecerlo porque Dios es generoso y sentirnos parte del cuerpo de Cristo junto a mis hermanos. Esa vida le da el conocimiento de Dios, el entendimiento de lo que Dios ha hecho de unir en medio de Cristo y de lo que el Espíritu Santo ha puesto unir para servir. parece fácil es el secreto de descubrir en todo el mundo porque ¿qué es lo que hace el mundo? van y le preguntan al pastor que don tengo todos tienen días de predicar yo podría decir yo hizo eso a Dios no porque yo no salgo nada porque usted tiene tanto no ay que bueno que felicidad y se diría no el hecho que yo le diga el que don supongo yo que tiene tanto o cual no necesariamente significa eso que tiene tanto que el Espíritu tiene que servir al Señor ser fiel al Señor del 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 Señor sino para qué ya quedar sentado ahí no tiene necesidad de conocer a veces nosotros pedimos la voluntad del Señor por curiosidad o no o no ¿cuál será la voluntad seré misionera pastora no evangelista maestra o no estaría en el Señor pero se fila en una curiosidad no se pide con el sentido del Señor del Señor del Señor del Señor del Señor el Señor el Señor lo pone a trabajar y como Él conoce no solo nuestras palabras sino nuestro corazón ¿con qué corazón tan pibido? entonces no lo consta más hasta que se consagre o llevarlo a consagrar entonces hermano conocer el don es vivir la vida es un proceso natural por eso si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento no hay ningún pasaje que diga método para conocer descubrir el don viva la vida obediente a Cristo y conocer el don se fijan que notan la diferencia el mandato es practique el don use no dice no dice descubran ¿por qué? porque descubran parte de la vida que se hace no hay un mandato se supone que lógicamente o racionalmente se va a descubrir el don a medida que yo voy creciendo espiritualmente ¿se fijan? se puede probar en muchos aspectos de maestra que se yo de hacer esto y en uno de esos por ahí el Señor le va a mostrar para mí pero es una persona que está trabajando póngase en movimiento porque mucha gente espera sentada y dice Señor ¿cuál es la voluntad? y se puso de pie no saca un cigarro que es preparado ¿cuál es la voluntad? ¿cuál es la voluntad? ¿qué es la voluntad? ¿eso es presunción o es pecado? ¿eso usted le cuenta al Señor? ¿nosotros pidiendo la cuenta es el Señor? ¿se o no? ahí lo dejan ¿entienden? esa actitud es importantísima ¿con qué corazón usted le pide que lo más con la voluntad no se oye ¿cuál es la voluntad? viva la vida que es la voluntad y el Señor flanta en forma humana por los efectos de los hermanos y de los hermanos y de los espíritus salvos y de los hermanos y es una cosa que necesitamos hacer ¿por qué estamos puesto para eso? así que como dice no, no dice la Biblia como es de la firma no lo dice pero dice úsese úsese de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforma y ahí comienza con los otros no sé tenemos que entender eso yo voy a cumplir cortito y ya no le doy por qué porque la otra parte que quiero dejar la próxima ahí salió más largo pero era necesario si usted si alguien me viene a preguntar pastor ¿cómo descubre el don? o le pregunto usted le lee todo el pasaje romano 12 del 1 al 9 ahí está vía la vida es lo mismo por ejemplo que usted ha visto algún mandato en el Nuevo Testamento bautizados por el Espíritu Santo hay mandato ¿por qué? pero si hay mandato llenados por el Espíritu Santo ¿cierto? porque ¿el bautismo viene cuando? sumergirse en el cuerpo de Cristo cuando hay creído en Cristo cuando ya el Espíritu Santo termina hay un mandato lleno que el Espíritu Santo te controle es lo mismo acá no hay un mandato que descubre el don porque el don está puesto y la vida cristiana la vida obediente le va a llevar al conocimiento del don pero si hay un mandato use bendiga a sus hermanos dé gloria a Cristo ¿te firme? esto es para que piensen hermanos en eso queremos hacer crecer crecer espiritualmente esta es parte importante del crecimiento espiritual deben decir la iglesia es obediencia es sometimiento es gloria para el Señor Jesús entonces para concluir si no digámoslo así es usted no ha descuento el don es que su vida cristiana es deficiente dicha como la dicha su vida cristiana es deficiente no importa que llegue a 30 si todavía no entiende cuál es su don su vida cristiana han sido deficiente ellos se lo nacen entonces ¿qué tenemos que hacer? vivir una vida interna una vida cristiana como manda la vida dar la pelea yo sé que no es fácil porque aquí todos peleamos contra nuestros demonios como le decían los hermanos todos están ahí peleando con mis demonios claro en el sentido de que tenemos lucha tenemos una lucha y somos fortalecidos por el Espíritu Santo en eso cuando nos sometemos al Espíritu Santo no ser ignorantes cuando ustedes entendieron muchas veces sean más ignorantes de las cosas de Dios de lo que tenemos que hacer no vivir no vivir examinarse en qué aspecto está viviendo en la carne en qué aspecto está desobedeciendo sabiendo lo que tiene que obedecer tiene que pasar por ahí yo le digo léase toda la Biblia ya saben cosas que tienen que hacer pedir la fuerza al Espíritu Santo que está en nosotros para hacer las cosas de Dios Él te apuesto para eso y ore al Espíritu Santo diga al Señor que tu Espíritu me ayude yo todos los días le veo ayuda al Espíritu Santo hermano le damos la Biblia porque es batalla entonces si no conoce el 2 el Espíritu Santo que son ustedes con la fe en Cristo quiere decir que estamos viviendo una vida no está creciendo no está conociendo a Dios el niño o niña en este caso es inmaduro es inmadurez la madurez ¿cuál es? cuando yo comienzo a discernir comienzo a discernir la palabra examinar mi vida y me va dando entendimiento del punto de vista de Dios sobre todas las cosas la vida personal en todos los aspectos la vida social la vida romita es el punto de vista de Dios eso es inmaduro no perfecto a veces parece perfecto pero la idea cuál es que sea maduro que sepa lidiar con sus pecados que sepa lidiar con sus debilidades que sepa someterse eso significa madurez no significa reflexión sin pecado no no es simple camonesca que sepa lidiar hasta que nos ponemos madurez significa eso como yo uso la palabra para lidiar contra mis debilidades el poder del Espíritu Santo entonces quiero concluir recordando que el Señor nos le dio la cuenta a cada uno de lo que nos ha dado para qué para recompensa a cada cristiano estamos hablando de cristiano vamos a ir al tribunal de Cristo tribunal de Cristo no es para decir ah este no es salvo chavo tribunal de Cristo van todos los salvos y van a recibir recompensa según lo que hayan hecho ¿cómo lo voy a hacer? si ha sido fiel si ha sido fiel si ha sido obediente entonces van a haber coronas de gloria coronas de aquí coronas de allá le dan varias menciones coronas de gloria para los que pastorean bien coronas de gloria para los que han vencido de la tentación ¿cierto? entonces eso va a examinar al Señor a cada cristiano todo cristiano por poquito que sea el Señor se lo va a reconocer con una coronita más chica no importa y quiero volver a Apocalipsis ¿qué hacían los 24 ancianos? cuando alabaron ponían de rodillas y ponían las coronas durante el trono las coronas son los previos es un previo a la vida obediente o los méritos que hizo del Señor pero es una corona ¿y qué hacen los 24 ancianos? la ponen delante de ese esto yo lo hice pero para gloria los 24 ancianos no lo hicieron en la iglesia ese es el tema ¿con qué corazón hice el tema? para la gloria de Dios como a mi gloria dice quiero conocer el tono donde he predicado no yo no voy a decir no voy a hacer un cartel pero no voy a predicar seguro que se llama predicción claro predicaste la palabra pero con tu corazón entonces veamos segunda de Corintio 5 y 10 segunda de Corintios 5 y 10 si alguien puede ver ya lea ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo todos nosotros está hablando de quién de los doctores Pablo todos los cristianos el tribunal de Cristo le hace una recompensa si hizo cosas buenas si hizo cosas mal también recibirá digamos así pero decir castigo pero no el tribunal de Cristo primero no llega a los incrédulos a nadie se le va a decir que perdió la salvación va a tener sanciones pero nunca hay otros versículos que hablan de eso pero bueno pero ¿cuál es la idea? la idea que usted tiene que dar de cuenta que no solo tiene que crecer en él bendecir a la iglesia la gloria al Señor porque a nosotros se nos va a pedir cuenta porque esto no ha sido dado no lo hemos ganado si lo hubiéramos ganado ¿por qué? ¿a quién le tenemos que dar cuenta? a nadie pero no ha sido dado para glorificar a ese Dios entonces el Señor va a pedir cuenta ¿acaso los dueños los empresarios o los padres no piden cuenta? yo también no piden cuenta claro si es un cristiano que anduvo en la carne no tenéis tanto pero ya pero ahí está va a estar en el cielo por ahí barriendo los deporteros para decirles siempre hay recompensa porque en algún momento se rima al Señor de todo corazón cualquiera cosa el Señor lo va a reconocer ¿cómo comienza la crítica a la iglesia? Señor Jesús yo sé cuáles son tus obras que eres fiel que has hecho esto las cosas buenas y después las ideas las programadas así va a ser yo sé que tú creías que tú eres un bueno pero tenías eso no significa que lo vas a desechar significa que le vas a dar recompensa a ese mundo bueno hermano yo vamos a seguir con los dones la práctica de los dones que están mencionados aquí en 1 Corintios para explicar un poco qué significa cada don y terminar más adelante con la aplicación sobre dones actuales y dones no actuales porque no son actuales y eso va a ser ya un pero mediten estas cosas no mediten estas cosas la iglesia no solo porque el pastor predica la iglesia no es la iglesia sino porque los conjuntos de la iglesia obedecen y verifican el don que los espíritus están acá debes eso fortalece la iglesia eso fortalece nuestra vida nuestra sabidurna yo quiero dejarle esa motivación espiritual de la iglesia la iglesia no es no es Gracias.